muy buenas a todos soy mariachi y bienvenidos a otro directo de este de messenger lo habíamos dejado justo aquí nos falta una nota bueno ahora donde la humanidad se mantuvo firme pequeños carpinteros crearán la senda una venganza largo tiempo esperada imagino que será voy a gastarlo voy a hablar con él con el tendero porque me cae bien y le voy a dejar el dinero pero imagino que estamos cuatro constructores que ya hemos encontrado sus cuatro pequeñajos que tengo que construir el puente porque ahora nos caemos nada más empezar pero bueno tiene toda la pinta de que es aquí efectivamente vale y esto es me toca ir a colinas otoñales un templo andorado vale 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 bueno pues vámonos es curioso porque creo que no te habéis visto todos los portales o si así mucho que no me haya hecho ni dar cuenta tengo todos oh my god bien creo que vamos por aquí no aquí sí retran dos bueno a ver cuánto morimos aquí oh a la primera ahora que me estoy acabando el juego le voy a pillar el truco ah ya hacía yo manquez vamos a hallar las esquinas tenemos todas las i 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 vamos bien no si vamos bien vamos bien o al ¡Uy! ¡Vamos bien! ¡Hala! Me ha pegado un cazazo también Remata, remata la cabeza ¡Rey! ¡Ahí va! Soy el más listo de la clase ¡Toma, mi golpe de taco! ¡Opa! Ya llevamos my frame fuera ¡Toma! 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 Bueno, vamos a ver que nos deparan nuestros amigos los constructores Tenemos los cuatro El puente ya está reparado, ¿te lo puedes creer? Estamos muy orgullosos ¡Hala, venga! Se supone que nos caemos nada más empezar ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Hala, venga, venga! Se la va mucho más ¡Hala! ¿Y ahora? ¿Por qué esto así? Vale ¡Hala! ¡Hemos activado sin más! Vale Bien Lo que voy a cargar Vale, perfecto A ver, voy a jugar ¡Oh! ¿Pero cómo cojo? Bueno ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿No? ¿No? ¡Oh! ¡Oh! ¿No? 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 ¡Oh! igual me tendría que haber metido en el si no hay un cohete igual me tendría que haber metido en la casa esa como pinchado que me he pegado tengo muy dudas ahora vaya hambre a ver si empiezo abajo con un pozo este es justo donde tengo que entrar voy a hablar con el tío este y tengo que hablar seguro esto es algo no lo menos se mantuvo firme pequeños carpenters y pues ya está activado lo tienes enmarcado en el mapa sí claro bueno pues no, Everkill que tal buenas tardes al final hay dragón que es ahora vamos a ver si acabo este juego y me lo quito ya tengo que conseguir entrar aquí porque igual no se va por aquí a lo que pienso y por qué no se va a ir por aquí hoy no me he caído no me acordaba de eso si es que más es bastante mejor ir acabándolo si has quedado que si no luego se me lian más me han pasado otro que va a hacer directo luego Green Hell no si lo conoces uno de supervivencia que está en Early Access que tiene muy buena pinta por cierto si entrando por aquí No, pero no entiendo, ¿cómo cojo esa? Se la voy al otro lado, pues, sí que se pone al otro lado fijo Bueno, vamos para arriba Estamos en el pasado ahora mismo, estamos anclados en el pasado Es por donde tengo que ir, sí Allí tu alrededor, ahora Uh, vale Sí, el que está en Amazonas, no sé O sea, ya se ha ido hace nada en Early Access No han enviado nada a tarde Así que Haremos directo esta noche Para probarlo Que tiene muy buena pinta, la verdad Y esos los de supervivencia no son muy fuertes Lo que pasa es que debe tener Historia, lo que pasa es que todavía no está Implementada Sí, está guay Sí, me da algo bueno Mis horas me ha costado No, está guay, está guay Sí, me miran, me miran Al final, me imagino que sea porque les doy cobertura Y bueno, pues Y estuve a punto de pillármelo La semana pasada me va a matar Vale, vas tú con la tontería Cojones Y al final dije Quita, quita Que tienes un montón de juegos Empieza a acabarte juegos Y luego ya Mira, qué suerte Ahí te pinches ahí, tío Vale Wow Muy mal Me va a costar Me va a costar esto Y del futuro puede venir Por curiosidad, a ver ¿Puedo ir desde el futuro? No, del futuro tengo que ir del pasado Vale, vale Oh, va a ser largo esto Vale Vale Entonces El otro estindario Pues Por tiempo que tengo Yo creo que sí Completarlo ya no lo sé Me queda Me queda solo una nota Yo creo que con esa nota Acabo Otra cosa es que luego ya Le pille Le pille todos los Los sellos Que igual Si no consigo Si no consigo ese sello Es el más raro Que más complica Que no sé cómo hacerlo Lo demás Yo espero que sí Por aquí Yo creo que sí vale, 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 se ha vuelto a aparecer la madre que me extrajo wow bueno, ya esta, a ver si hay una sana por aqui algo para tengo que subir pero antes quiero, bueno, no es del todo necesario coger anda, esto ah, cuando se encontraron los cohetes, no sabia no, yo creo que acabarlo si eh vamos a saber que el ultimo sea muy bestia entonces me pegue mil tries y no lo consigue hacer tengo que cogerlas los sellos bueno, esto de las hay mas, pues por otro lado está claro vale mmm cuéntelo pero, tengo listas de eh, listas, si, listas creadas de cada juego, vale, que me he terminado entonces, bueno, muchos doy fe que muchos ah, coño, tengo que saltar ah, claro, si da vueltas así en cero vale, claro, es un circulo ya lo tengo que mirar pero unos cuantos eso si que es, eso si que lo tengo claro me mola, eh me mola mogollón a ver, cuando era cuando era mas joven y tenia tiempo me acababa mogollón de juegos luego ya lo fui dejando y si hay algo que que agradezco al canal ay, quieto, tu loco me caigo una de las cosas es, aparte que bueno, me empiezan a enviar cosas y y estoy jugando a mogollón de juegos que hago que hago ahora que locura que me acabo juegos hay algunos juegos en el canal que los he dejado abandonados pues porque al final me cansan o me aburren o bueno, pues lo que sea esto se empezará seguramente con los otros grupos vale si, si, me he dejado juegos generalmente son los juegos los largos hay muchos juegos largos que me acabo cansando o si no, también me ha pasado wow, wow, wow si asi que me venga a la cabeza lo cual no quiere decir que igual lo retome el Kindle.com Deliverance supongo que me gusto mucho lo que pasa que salio un bug, lo deje tiempo y ahora me costaria empezar pero yo creo que es uno de esos juegos en los que bueno empiezo a jugar, pierdo una hora para aprenderme un poco como va el asunto me doy una vuelta por ahí retomando un poco lo que había y yo creo que si yo creo que ese juego que mas hay bueno hay algunos allí el Desolate también lo tengo un poco abandonado pero ay va tenemos la vida solo ya sabes que mas no se abre contigo, mas PC no tengo entonces ahora me pincho, ahora venga alegría pero si, tengo juegos que acabamos tengo juegos eso sin acabar que me dan pena pero bueno, no se si, si algún dia los acabaré no se acaba, vale, perfecto a ver si lo hago este, perfecto pero vamos mi idea es acabarme los juegos a poder ser casi todos jajaja lo que pasa es que claro, tampoco no me dedico a esto no vivo de esto, entonces y eso que meto muchas horas doy fe al respecto tengo suerte pero me acabo, me acabo, me gusta en su día cuando era mas joven me gustaba acabarme juegos y he vuelto a retomar de esa aficion a ver, espera, oh, me atacan por dos horas un segundo, mi PC tiene 3 años y encima lo compre con mis ahorros de unos meses durante unos críos si, bueno, si lo peor que tiene el mundo el PC pero bueno, tampoco, coño al final depende a ver, es algo que quieras jugar a lo máximo, a ultra o a 4K o a 2K pero a 1080 yo creo que hoy en día hay buenas tarjetas a buen precio tampoco hace falta un a ver si quieres jugar al, no se al Tomb Raider que va a salir que se vea de la leche pues si hace falta un monstruo pero vamos, para que se vea bien mejor que... no creo que haga falta tanto por lo tanto si, es lo que tiene vamos a hacer esto a ver, a coger esta a ver, a coger esta a ver si cojo este cohete coño joder con el cohete ahora esto es lo que hay que hacer, no? si y ahora ah, me puedo enganchar aquí a ver, otro cohete ahí, vale la separa en el medio epa, y este a ver que hacemos, cuidado chao y ahora, donde voy? oh, que buena no has tenido el google, no? esto es que ha sido suerte my friend oh, 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 esto es demasiado eh, eh, vale por abajo no podré ir, no? digo yo no, yo lo tengo que tocar aquí... oh! va, no llego ni... otro cohete otro cohete salta... ah, no! ah, no! ah, si tienes retardez el retardez no va como... ahora, ahora, oh, salta... oh, que buena, si! ya puedo morir tranquilo ni tan mal me imagino que se abrirá efectivamente se abre muy bien muy bien, pues me falta una, yo creo... ah, la de arriba, vale, pues ya está ay, a esas dos ah, muy bien esto ya está más complicado llegar, eh, tuve que pegarle al... bueno ah, no, no sabía yo que esto se va a complicar lanza muy... vale, vale bueno, hemos guardado, ni tan mal no hay palanca ahí no hay palanca ahí en el pasado, a ver... ahí está la palanca, vale que hace? va de un lado para otro no hay palanca ahora se ve a abrir me pilla, me pilla, no me pilla, no vale se abrirá, si vale, 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 vale uuuh, cuidado vamos vamos a tocarlo así, mejor ahora muerto opa, cuidado vamos ahí, ahora tío, me lo puedo leer el nivel que... que... que desprendo la gráfica, una 1080 1080 1080 GTX o sea, no, latino no estaba, de hecho, latino cuando... cuando me compré el caldo salió al poco tiempo ay, va, que me pincho ahí si ahora se verá, hoy se verá debajo a ver si se senta nooo ah, cago en la leche ostris, ja, me la baston de morir, ja, ja, ja se me está complicando esa manera tonta, tonta pero bueno ya lo sacaré si algo me caracteriza es que soy cabezón y ya eso no me gana uuuh me quedan dos quesitos para subir al 90 que esta noche sin falta subo si no me van a expulsar de la almandad y con razón, claro y luego hacer eh... si, la paciencia no me gana nadie nadie, no hay youtuber y streamer junto que tenga más paciencia que yo te lo puedo asegurar anda, que no me acabo juegos por cabezón donde otros habrían tirado el mando por la ventana ja, ja, ja y mira que he saltado miles de veces a una puñetera plataforma joder macho tío, no la pillo hala uuuh, mas tonto macho anda, venga ahí por fin oh que dolor mas facil del mundo mundial venga vamos bueno pues vamos a dejarlo aqui creo que es un buen momento para acabar el capitulo asi que ya sabéis un buen like, un buen comentario, alguna suscripción seguiremos dándole a este TheMessenger sed buenos, nos vemos